y bueno ahora me encuentro aquí en la laguna de San Miguel Almaya padrísimo lugar, allá vemos patos, hay patos en este lugar y bueno la vegetación, la naturaleza, todo padrísimo obviamente aquí hay unos letreros de no acercarte, no puedes nadar en estos lugares, bueno hay lanchas y por allá vemos el letrero de San Miguel Almaya de la laguna de San Miguel Almaya, padrísimo este lugar te puedes venir aquí los domingos con tu familia me comentan que los domingos es donde hay línea de comida vienes, disfrutas este lugar, como te darás cuenta ahí tienes un espacio para que traigas tu comida para que prepares tu comida, tu asador portátil y bueno, padrísimo este lugar aquí en San Miguel Almaya San Miguel Almaya está cerca de Jalatlaco cerca de Santiago Teaquistenco y bueno, si se percatan y tienen esta ubicación de este lado viene siendo la Marquesa para acá es el desierto de los Leones por ahí vemos y bueno, vean qué maravilloso lugar estás a una hora diez, una hora veinte minutos de la Ciudad de México que vienes aquí con toda la familia disfrutar este lugar paradisiaco padrísimo obviamente, te repito, no se puede nadar es un lugar muy padre, muy bonito esto es San Miguel Almaya de aquel lado dejé mi auto y bueno, vamos a caminar un poco más de este lado muy padre el lugar y bueno, ahorita este, vamos a visitar la parroquia de aquí y vamos a visitar el centro de San Miguel Almaya y bueno, todo muy padre aquí un lugar padrísimo paradisiaco te puedes venir a jugar fútbol, sóccer hacer este, senderismo que está de moda te puedes traer las bicicletas puedes andar aquí con la familia en bicicleta sin ningún problema es un lugar seguro y bueno, vean la vegetación que tenemos y de aquel lado maravilloso con ese cerro y bueno, los cohetones por allá se escuchan por tiempos vamos a movernos en el auto de aquel lado vamos a visitar de aquel lado y me parece que hay un un pequeño embarcadero de aquel lado pero vean fabuloso lugar fin de semana te vienes aquí dominguito con la familia sin ningún problema y bueno padrísimo este lugar ya sabes suscríbete a TV Zeus ve los próximos videos que tenemos ahí pendientes bueno, para estas fechas y cuando lo estés viendo pues ya están los videos de Real del Monte de Huasca de Ocampo de Mineral del Chico de Santiago Teanquistenco de Azcapotzalco la Guelaguetza con la alcaldesa y ahí salen el video los videos de turismo de Azcapotzalco padrísimos la Catedral de Azcapotzalco la Basílica Menor de los Remedios sigue mi canal son videos muy padres que te muestro los lugares que puedes visitar cerca de la Ciudad de México o dentro de la Ciudad de México ese es el asunto del canal dame like suscríbete es bien importante que te suscribas que me des like y que me apoyes pues haciéndome un comentario o dándole al video si te gusta obviamente ¿no? con eso me apoyas y bueno vamos a visitar la laguna pero de aquel lado vamos para allá y bueno voy a la orilla de la del lago de San Miguel Almaya padrísimo este lugar solamente hay una parte donde puedes ir te puedes mover en automóvil no lo puedes rodear totalmente solamente hay una parte donde mira te vienes con la familia te vienes a visitar este lugar solamente es solo un tramo donde puedes andar en auto como lo estoy haciendo ahorita de aquel lado donde ves este la en la camionetita ya blanco con negro pues es donde donde entras a este lugar y vamos al pequeño muelle que está de aquel lado pequeño embarcadero mejor dicho y bueno como te darás cuenta este aquí hay patos que son las las abecillas que andan aquí con su hábitat natural y muy padre que todo este lugar ahí ves la lo que es la laguna sin ningún problema padrísimo y bueno obviamente aquí hay unas tienditas a la orilla de a los lados del lago están las tienditas donde bueno puedes consumir puedes consumir cualquier tipo de bebida estamos de aquel lado ya te diste cuenta que estamos del otro lado y bueno de este lado también tiene sanitarios y obviamente bueno pues hay lugares donde puedes depositar tu basura sin ningún problema muy padre está padrísimo este lugar San Miguel Almaya la laguna de San Miguel Almaya ahí está el pequeño embarcadero ¿ya lo vieron? vamos a orillarnos y vamos a hacer vamos de aquel lado ¿qué les parece ahí para hacer una foto para mi Instagram y bueno tenerla ahí de de recuerdo vamos a visitar este lugar y bueno vamos para allá ¿qué te parece de aquel lado allá vemos la parroquia ya la viste está aquí la parroquia de San Miguel del Maya padrísimo lugar te comento te puedes venir a senderear bicicleta cross todo ese tipo de deportes extremos aquí sin ningún problema bueno ahí vemos la casa de los patos vamos vamos de este lado para que veas y vamos a hacer la foto de mi Instagram ya sabes que mi Instagram es arroba Zeus González Villa todo seguido ese es mi Instagram sígueme también por ahí y bueno hago mi foto de Instagram y regreso contigo esta es la parroquia de San Miguel Arcángel aquí en San Miguel Almaya y pertenece al municipio de Capuluac obviamente en el Estado de México estás a una hora a 20 minutos de la Ciudad de México y recuerda que aquí del lado izquierdo tenemos la famosa laguna de San Miguel Almaya que bueno ya la viste está padrísima y bueno te puedes venir un domingo un sabadito a visitar este lugar en corto vamos a visitar este lugar es San Miguel Arcángel y bueno veo que muchas de las parroquias son muy similares casi todas las parroquias este es San Miguel Arcángel vean que belleza me voy a pasar de este lado para tener un mejor ángulo miren nada más que belleza del lugar es la parroquia de San Miguel Arcángel aquí en San Miguel Almaya San Miguel Arcángel y obviamente nuestra patrona la Virgen de Guadalupe maravilloso templo muy colorido con unos vitrales espectaculares y bueno miren todos los detalles que hay todas las pinturas que hay padrísimo este lugar este templo y de este lado tenemos a el Santísimo es el 29 de septiembre pero antes el 8 días antes aquí se le llama el novenario de nuestro santo patrón una semana antes el día domingo se lleva a cabo el tradicional recorrido de carros alegóricos en la cual participa todo el pueblo de cada sección cada este barrio le toca sacar un carro alegórico ese mismo día hacen el recorrido y igual hacen este baile el tradicional baile de novenario de San Miguel Almaya ese es el tradicional recorrido de los carros alegóricos estoy aquí con Pedro Pedro es el fiscal de la parroquia de San Miguel Arcángel aquí en San Miguel Almaya y bueno nos comenta de las fiestas patronales Pedro como estas bien a ver coméntanos el último sábado de septiembre son las callejoneadas aquí en San Miguel Almaya y la fiesta patronal es el domingo 29 de septiembre del 2022 ok o el último domingo de septiembre de cada año es la fiesta patronal de aquí de San Miguel Almaya perfecto entonces ya lo sabes para que vengas y visites estos lugares bueno me permiten aquí subir en este lugar donde es el campanario está padrísimo esto es impresionante y bueno miren de este lado voy a pasar es la parte alta de la de la parroquia está impresionante este lugar me permitieron subir vean nada más que maravilla del lugar es fabuloso la parroquia de San Miguel Arcángel y bueno te repito está a una hora veinte minutos de la ciudad de México para que vengas y conozcas todos estos lugares que son maravillosos y bueno aquí el amigo Pedro es quien me permite subir a la torre padrísimo estos momentos para disfrutar esta belleza y esta vista hermosa de este lugar y estando aquí en el campanario con Pedro que me permitió pasar vemos este campanario obviamente hay tres campanas y vean que maravilla esta es gigantesca impresionante San Miguel Arcángel wow vamos de este lado de este lado es ese edificio que ven ahí ustedes es la delegación de este pueblo que es San Miguel Almaye que ya vieron maravilloso lugar de aquel lado está la ciudad de México la marquesa el desierto de los leones y todo eso es de aquel de aquel lado maravilloso maravillosa vista y un video muy completo con estas tomas y bueno el cerro de este lugar que también es emblemático y aquí vemos el reloj y la torre de este lugar muy bien gracias Pedro por permitirme hacer estas tomas y bueno hacer la la promoción y que venga el turismo a conocer estos lugares bellísimos que están en el Estado de México esto que vemos aquí abajito del cerro es Calpulac y de aquel lado se ve Toluca y bueno ven una impresionante lluvia que yo ya la pasé todo esto vean ustedes está lloviendo es una lluvia impresionante el aguacero que está cayendo de aquel lado que obviamente ya pasó por aquí por eso me demoró un poco para hacer este video porque no sabía si lo iba a lograr o no pero miren como es el destino que conocí a Pedro y me permite hacer este tipo de tomas para la gente que me sigue que conozca estos lugares y que los visite estamos justo en la parte de arriba en el techo de la parroquia de San Miguel Arcángel y bueno de este lado tenemos el campanario fabuloso ya no sabes visita este lugar San Miguel Almaya perteneciente al municipio de Calculuac en el Estado de México ahí estamos con el siguiente video gracias de Calculuac Gracias por ver el video.